¡Suscríbete al canal! 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 queriendo cásate conmigo, porque en las navidades algunos dan ahí el anillo y estas cosas. Y ahora hay otro tipo para su consumo individual, que son estas que estamos viendo ahí. Para todo el tema comercial, en algunos supermercados, tiendas más pequeñas, puedes encontrarlos en cafés, diferentes cafés de aquí de Monterrey y esta es la presentación que tenemos. Son las diferentes presentaciones, que hay chocolate amargo, semiamargo, ¿qué más? Chocolate blanco, arándano, avena con nuez, ahí tenemos una energética que es esta de acá. Pues si quieres platicar. La energética. Bueno, la energética no tiene harina, está endulzada con miel de agave y tiene arándano, avena, nuez y almendra. Entonces es muy saludable y sin harina. Oye, qué maravilla, ahora que ya va a estar por terminar noviembre, pero celebrando el Día Mundial contra la Diabetes, todos podemos comer rico y saludable y aquí tiene esta opción. Bueno, ahora platíquenme, ¿desde hace cuánto llegaron a este programa maravilloso Hecho Nuevo León? Tenemos ya tres años que llegamos a Hecho Nuevo León y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados que hemos visto. Nosotros ya teníamos dos años de haber empezado el negocio cuando llegamos a Hecho Nuevo León y pues tuvimos la oportunidad de poder contar con una base de proveedores muy grande, muy extensa. Nos dieron muchos precios mejores a los que ya estábamos manejando. Además, el hecho de poder tener el logo de Hecho Nuevo León en los empaques, bueno, eso nos da prestigio, nos da confianza con los clientes. Cuando llegamos a ofrecer las galletas, bueno, comentamos que tenemos la certificación de Hecho Nuevo León y eso les da confianza, nos da la oportunidad de abrirnos más puertas y pues tener un ahorro de costos en proveedores. La verdad es que hemos tenido muchas ventajas de pertenecer a este programa. Fíjate que eso es bien interesante porque conocemos gente neolonesas y neoloneses emprendedores como ustedes y siempre hablamos de lo que pasa, a dónde van a crecer, pero también es importante saber que uno puede aminorar sus costos de producción porque hay esta red de mercado, de conocer mucha gente que gracias a Hecho Nuevo León ustedes han obtenido. Sí, estamos muy contentos y muy agradecidos con el programa porque gracias a ellos sí hemos podido crecer, la gente nos ha conocido más, hemos tenido mayor exposición hacia el exterior, entonces estamos muy contentos con lo que hemos logrado. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, yo quiero que bien rápido inviten a toda la gente a afiliarse al programa Hecho Nuevo León. Bueno, queremos invitarlos a que pertenezcan al programa Hecho Nuevo León, la verdad, si eres una pequeña o mediana empresa, esto te va a dar mucho rating, te va a dar mayor prestigio de tu marca, entonces la verdad los invitamos a que formen parte, sí vale la pena y van a ver ustedes los resultados. Qué maravilla, pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, mucho éxito y todos vamos a comer galletas, ¿qué le parece? Nosotros continuamos con mucho más aquí en Vida y Estilo, nos vamos al otro lado del estudio, pero ya lo sabe que lo que está bien hecho y tiene clase de nivel mundial, pues está Hecho Nuevo León. Muchas gracias.